Hay un video también que están estrenando en Estados Unidos. Es un nuevo video del helicóptero de Kobe Bryant. Y ahí se establece toda la secuencia completa del vuelo antes de la tragedia. Son nuevas imágenes del accidente aéreo en que el histórico referente de la NBA, Kobe Bryant, su hija Gianna y otras siete personas perdieron la vida después de que el helicóptero en que viajaban se estrelló contra una ladera de una montaña en Calabazas, en California. A causa de la nubosidad que presentaba el clima en esa jornada. En esta ocasión el programa 4 de España Deportes reveló este video del momento en que la aeronave perdió el control y comenzó su descenso. Además hay grabaciones del helicóptero saliendo desde la base. Con una secuencia del viaje, el video se completó con la filmación que se entregó a la policía de un ciudadano de Glendale que capturó al helicóptero sin imaginarse que iba a pasar, pero lo sorprendió con sus tomas cuando daba vueltas en círculo sobre su propia casa. Así que fue de casualidad. También murieron el entrenador de béisbol de la Universidad de Orange Coast, John Altobelli. Su mujer, Keri, su hija Alisa, quien jugaba en el mismo equipo de Gianna, la entrenadora de baloncesto, Cristina Mouser, otra compañera del equipo y su madre, Sara Chester y el papá, Peyton y el piloto, Ara Sobayán. También, las investigadores siguen sobre evidencias de las circunstancias de este trágico accidente. Estamos seguros de que podremos determinar finalmente la causa del hecho, dijo en un comunicado quien está encargado. Al parecer, desde el principio, que le notificaron al piloto en su comunicación, mientras pedía ubicación o alguna instrucción, que estaba muy bajo. Capaz que golpeó con algo. Pero como la nubosidad era muy densa, o no escuchó, o a simple vista no apreció el riesgo. Es que ya con eso es para no salir en el helicóptero. Exacto. Es como Kennedy Jr. Vámonos en avión de Nueva York a Boston. Pero está nublado, hay tormenta, está la cosa de la cachetada. No importa, yo soy muy bueno. Paz. Y era un piloto inexperto. Además. Además, tenía una pata todavía enlazada de un accidente previo. A ver, ¿usted piensa tatuarse? Escucha esto. Es un estudio que acaba de aparecer. El riesgo de tatuarse. Toxicidad de tintas. Las tintas son elaboradas con algún mineral. El color negro se hace con base en óxido de hierro. El rojo con óxido de cadmio. El verde lleva algún sulfuro, los cuales generan reacciones en la piel. La mayoría de las tintas están elaboradas con base a algún mineral. Cada persona que se hace un tatuaje tiene una posibilidad importante de generar una cicatriz. Quizá no desde la primera vez. Quizá no desde la primera vez. E indica que han atendido a pacientes que se hacen un reto para el tatuaje. Y es ahí donde se generan reacciones inflamatorias de diversa índole. Llegando incluso a la formación de enormes cicatrices. Ello debido a que deben quitar toda la parte de la piel que tiene tinta. Porque pueden tener continuidad de reacción en toda el área pigmentada. Incluso el uso de piercings. En ocasiones se venden como de material inoxidable. Y lo cierto es que causan estragos en la piel. Generando en ocasiones cicatrices. Que loides. De este mismo sentido advierten también que los tatuajes de ena. Que es una sustancia vegetal aplicada en la piel. Puede dar un tatuaje temporal. Sin embargo, con la exposición al sol. Porque estos tatuajes se acostumbran mucho en la playa. Pueden generar una reacción fototóxica. Con reacciones inflamatorias en la piel. Si mi mamá me lo decía. No te tatúes. Lo peor es que ahora sale. Es decir, hace 10 o 15 años quien se tatuaba. Era un héroe. Ahora quien se tatúa es uno más. No significa nada. Y pasa a la común. Entonces, no entendemos, decía alguien. ¿Por qué agredes a tu cuerpo? Porque no lo quieres. Porque aparentemente no es un daño importante. Pero ha habido casos. Desde luego no es a todos. Ha habido casos en que la tinta con el tiempo empieza a penetrar. E inflama las terminales nerviosas. Lo que no es inmediato. Todo nuestro cuerpo tiene terminales nerviosas. Las inflama. Y es muy difícil. Había... Tengo una amiga que está en atención en neurología. Y estaban atendiendo a una joven. Y ni siquiera era un tatuaje así de esos. No, era una cosa como rosa que traía en la espalda. Le penetró. Y la estaban tratando para quitarle el dolor que le provocó. El daño que hizo la tinta a sus terminales nerviosas. Sí, es una costumbre que originalmente era de gente baja, de marginados, ¿no? De prisioneros, de marineros. Pero de pronto se convierte en símbolo de estatus. Anda de estatus con el cuello. Con una ilustración ahí de color. Y se sienten divinos. Pero depende del círculo social. Es decir, decía alguien, si te haces un tatuaje, significa que no quieres nunca llegar a ser director de una empresa. Claro. Que lo que tú quieres es la medianía. La Mara Salvatrucha hasta en el rostro. No, pero es que originalmente era una forma de seña de identidad de algunas tribus. Cuando una mujer nacía, nacía mujer. Cuando nacía un hombre, se necesitaba que llegara a cierta edad que mostrara serlo. Y una de las formas era el tatuarse. Otra, el sobrevivir sin comida, buscando o enfrentarse a fieras. Cuando lo lograba, entonces ya tenía el nivel de hombre, de varón. Y solo se perdía con una de esas tres cosas. Que la mujer mandara sobre él, que él se vistiera de mujer o que lo engañara la mujer con otro. A ver, ordenaron el cese de un funcionario, Daniel Mendoza, en el Estado de México. Aprovechó su cargo para organizar una fiesta en el cráter del nevado de Toluca. ¡Ah, caray! Nunca entró en calor esa fiesta. Pese a la prohibición de circular con vehículos en esa zona protegida, un grupo invitado por él llegó ahí en unidades todoterreno. Y el propio Mendoza grabó la reunión y publicó en Instagram. Ah, bueno. Es que no solo son corruptos, rateros y todo. Tontos. Idiotas. Aquella mujer que se fue, ¿no fue una dama a la Rotonda de los Hombres Ilustres? A festejar su cumpleaños y con todos disfrazados y todo. Alquiló para una fiesta. Le pidió permiso que fue a un delegado, ¿no? Y luego dijo, yo no me di cuenta de cuando me trajeron el permiso. Sí, sí, sí. En la Rotonda de las Personas Ilustres. A ver. El agente, considerado uno de los mejores de fuerza civil del grupo élite de la Secretaría de Seguridad Pública. En las instalaciones de la Academia de Policía, los oficiales del agrupamiento atestiguaron el retiro de su compañero. Sirvió con honor al Estado de Veracruz. Participó en operativos de alto impacto. A lo largo de su carrera, este agente policíaco obtuvo tres veces el certificado de detección de narcóticos. Y dos, el de perro patrulla de Estados Unidos. Y también certificado en detención de gran descargamentos. Yo cuando empezaste a describir pensé, este es persona, pero más le vale esconderse. No, ya perros, ya, los perros no creo que los maten por venganza. No te creas, si han sido perseguidos, también los tienen que proteger, porque además sabes que ellos hacen un... Inclusiones, pero ya retirados, ya le mandan, echan un hueso y hacen un trabajo. Y el gato es uno de sus alegatos. Yo soy leal a ti, yo no soy como el perro que te acusa de lo que traes en ese belice. Yo soy leal a ti. En Estados Unidos se están anunciando que acaban de crear una píldora anticonceptiva que solo se toma una vez al mes. Poco es. Un grupo de investigadores se dieron a la tarea, así que esta nueva cápsula anticonceptiva solo se toma una vez al mes. Ya hubo desde hace mucho tiempo la inyección del mes, pero a algunas mujeres les causaba una serie de trastornos y problemas, por eso no resultaba tan amplio su uso. Ojalá con todo lo que han descubierto últimamente, esto sea ya más adecuado a la fisonomía femenina. Había pastillas anticonceptivas que te las vendían con una alarma, para que no se te olvidara tomarte la pastilla porque tenía que ser diaria. Entonces ya no sabes si te la habías tomado, si no, si sí, o alguna cosa que se atravesara. O sea, con la alarma sabías que tenías que acudir. Pero ya esta de un mes es muy práctica, porque hay diferentes métodos. O sea, hay unos que son por semana, los parches, inyecciones por mes, pero sí tienes que ver cuál te acomoda. Hay los billings, pero pues no. Pero ese... La gente... Eso se fue con las diligencias. Van a permitir que los aficionados vean de pie un partido de fútbol. Oye, que friega, necesitas tener mucha afición. Así estaba el Maracaná. Había una sección del Maracaná cuando lo inauguraron, que eran para gente de pie. Sí es cierto, sí existía ese apartado. Bueno, pues ahora es una solicitud. El Manchester, el cuadro inglés solicita su permiso para readaptar un cuadrante del estadio para 1,500 seguidores que vean los partidos de pie. Está pidiendo el permiso apenas, eh, para readaptar ese espacio, una zona habilitada expresamente para los seguidores que prefieren ver el partido, con tal de no perdérselo, sin ocupar un asiento. El club inglés pide el permiso y está esperando que se lo autoricen. Los aficionados van al fútbol igualmente de pie que de otra manera. Y además estarían más controlados por los denominados asientos de riel. ¿Quién sabe cuáles serán esos? Pero, ¿qué haría Ángel Fernández en un golazo de aquellos? Y aquí me pongo de pie si él estuviera en esa zona. Bueno, se sentaría. Y aquí me siento. Aquí me siento, señor. Aquí brincamos. Ya estamos de pie. Podría brincar. Aquí me pongo de manos. Sonido.